El monte Everest es la montaña más alta de la superficie del planeta tierra, es un lugar de muchos peligros y en el cual muy pocas personas pueden sobrevivir. Nuestra aventura estará llena de retos y peligros pues en primera instancia la comida será muy escasa, además de ello el monte Everest está plagado de peligros, desde dragones hasta el abominable monstruo de las nieves. El día de hoy intentaremos sobrevivir 100 días en este peligroso pero maravilloso lugar. Antes de comenzar el video de hoy te tengo un pequeño reto, si tú estás viendo este video en YouTube tienes la obligación de dejar tu like, comentar YouTube en los comentarios y además de ello suscribirte. Día número 0, comenzaba nuestra aventura alrededor del monte Everest, a lo lejos avisté un gran alce, además de ello vi una mosca que seguramente estaba buscando popó o algo parecido, el alce parecía ser pasivo entonces me acerqué con toda confianza y no me hizo nada. También dediqué a básicamente conseguir un poco de madera que me iba a servir para poder hacer mis primeras herramientas para poder defenderme. Tenía mucho miedo puesto que había tigres de nieve que me podían comer así que debía de estar a las vivas para que no se acercara a nadie y además de ello hice rápidamente mi mesa de crafteo y unos cuantos palitos. Después de ello decidí hacerme un hacha para poder tener más madera y tener más palitos en un futuro y también tener madera para hacer futuras construcciones. Me hice un pico que me iba a servir para poder conseguir un poco de piedra, quité la mesa de crafteo y además de ello decidí talar un poco más. Tenía que estar muy atento al minimapa de que no se acercara a ningún otro mob hostil puesto que me podía comer. También me preocupó bastante que no había nada de comida. Me podía intentar comer al alce pero seguramente él me iba a comer primero así que decidí no acercarme tanto ni siquiera intentar atacarlo porque si no me iba a intentar atacar con sus grandiosos cuernos. Ahora a partir de aquí decidí buscar alimento entonces se me ocurrió la grandiosa idea de ir al mar que justo por aquí había unos cuantos pececitos. Entonces maté uno por aquí, maté otro por acá y ya tenía pececitos para comer. Me llevé dos pececitos y el otro quería huir pero nadie puede huir de Neo entonces también lo capturé. Ahora acá adelantito había unas cuantas mosquitas que no sabía si se podían comer pero no quería comerme una mosca porque seguramente iba a saber feo. Decidí explorar un poco el mar para ver si tenía suerte y encontraba algún que otro animalito que no fuera un pez que me pudiera dar alimento. Encontré unos pulpos, no había pulpos gamer entonces seguí mi búsqueda y también recordé que podía haber ballenas entonces me decidí a buscar alguna que otra ballena. Si es que tenía suerte, no tuve suerte pero me encontré una orca. Primero que nada no me di cuenta y casi me ahogo entonces tuve que subir rápidamente a por un poco de agua y me gané el desafío de liberar a Willy. No sé quién es Willy pero me lo gané. Además de ello la orca estaba riquete feliz así que se dedicó a romper el piso para celebrar. Vean qué bonita orca. También después intentó suicidarse de la felicidad, yo le dije que se fuera y Willy se fue llorando. Pobre Willy, era muy bonita. Me gané también un beneficio que es fortaleza de las orcas que no sabía muy bien para qué servía pero estaba bonito que tuviera un desafío básicamente conseguido. Lo que hice a continuación fue minar un poquito de piedra. Cuando empecé a minar la primera piedra me di cuenta que tenía como desprisa minera entonces tal vez no era un beneficio sino un maleficio. Seguí picando un poquito de piedra puesto que la iba a necesitar para mis nuevas herramientas de piedra y poder desecharlas de madera. Después básicamente lo hice mal porque la otra piedra no se acabó de quitar pero la fortaleza de las orcas ya se iba a acabar entonces por ende podría conseguir más piedra para las demás herramientas. Seguí picando y picando y picando. Continuando con este día decidí buscar semillitas para poder tener un poco de comida. Era muy importante, también encontré una planta flotante, decidí romperla y tenía que conseguir semillas sí o sí porque necesitaba hacer una zona de cultivos para poder estar más a salvo con respecto a la comida. Era muy difícil puesto que no había encontrado casi animalitos entonces la única manera segura de obtener alimento pues era básicamente o teniendo una zona de cultivos o dedicándome a cazar peces o pescarlos. Iba a ser muy complicado pero por el momento pues estaba bastante bien. Ahora encontré también una mina más adelante y quería buscar un poco de carbón que me iba a ayudar para poder cocinar los pececitos que traía. También ya empezaba a tener hambre y ya empezaba a tener sed y también para hacer antorchitas. Así que decidí quitar el carbón, también puse de este lado unos palitos y un poco de carbón para poder hacer las antorchas. Las antorchas me iban a ayudar muchísimo para cuando yo fuera a minar y también para calentar mi comida. Iban a ser esenciales, también quería ocuparlas en un futuro para hacer fogatas. Más adelante me encontré un poco de hierro el cual me serviría para poder hacerme o una mejor armadura o también un pico de hierro que me ayudara a acelerar el proceso de minería. No sabía muy bien qué hacer, tampoco es como que fuera mucho hierro, yo pensé que la armadura era la mejor opción. Pero por el momento pues habíamos avanzado bastante. El día cero estaba por terminar, justo se acercaba el anochecer y también encontré cosas extrañas. Primero que nada encontré unos cuantos picos de hielo en el piso, se me hicieron muy extraños. Encontré una fortaleza, una fortaleza que se veía muy complicada. Y además de ello justo a lo lejos alcancé a divisar una especie de estructura extraña de hielo. Por lo cual decidí acercarme, me di cuenta de que había cofrecitos. Entonces dije, ¿por qué no? Voy a tomarlos. Me encontré unos cuantos lingotes de plata y además de ello cadenas y telarañas. Después me di cuenta de que había un gran dragón por ahí. Así que como todo buen hombre decidí enfrentarlo. Me preparé para pelear, ya estaba justo para darle unos guamazos. Y lo que tuve que hacer pues después fue huir porque... Bien dicen, más vale Neo que corrió a Neo que murió. Después lo que tuve que hacer directamente fue hacerme una pequeña base para que el dragón no me viese. Lastimosamente si me vio, entonces tuve que tapar un poquito con tierra y decidí pasar la noche justo ahí. Durante el día número uno decidí pues básicamente pasear en la montaña. Por ende también me decidí poner un poco de armadura que me encontré en la base del dragón. Algo extraño me estaba atacando y me di cuenta que había una estructura extraña cerca de la base del dragón. También encontré unos creepers que estaban hablando de la vida y a lo lejos me di cuenta de lo siguiente. Había un fantasma persiguiéndome entonces decidí enfrentarme al chamuco. Era bastante peligroso y la verdad tenía mucho miedo porque eran dos fantasmas que me estaban siguiendo. No tengo idea de por qué, no les hice nada, simplemente estaba cerca. Pero los fantasmas eran bastante fuertes. A pesar de que tenía un poco de armadura me bajaban bastante. Es por ello que decidí enfrentarlos y los fantasmas no podían conmigo. Directamente tenían ellos mucho miedo y maté al primero. Ahora, el segundo no sabía dónde estaba. Creo que al final perdió un poquito de interés en mí. Es por ello que decidí seguir huyendo y me puse una rosa para que la rosa de Guadalupe me pudiera bendecir. Seguí avanzando, encontré una base de lava, un zombie bebé me venía persiguiendo y tenía armadura. Por lo cual decidí seguir corriendo. Era importante correr hasta que me encontré con esta trampa de nieve. Por ello decidí hacer un pequeño puente tipo Skywars para poder salvarme al menos un poquito. Un creeper explotó y casi me mata. Este día se estaba poniendo súper intenso y tenía bastante miedo. A lo lejos divisé un oso polar y por ende también un esqueleto me dio un flechazo. La verdad me dolió bastante e incluso me dio lentitud. Por alguna extraña razón seguí yendo rápido entonces no entendía qué pasaba en el mundo. Pero seguí caminando un poquito y como todo buen caballero decidí enfrentarme a los mobs. Por ende pues estuve matando a algún que otro mob y pues me hice una base. Como todo buen hombre hice una base para poder escapar. Y fue así como terminó o avancé en mi día número uno con mi casquito. Después de una larga noche decidí hacerme un escudo para poder defenderme de mejor manera. Además de ello tenía armadura de plata y había tomado unos cuantos lingotitos de lo que son los cofres del dragón. Por ende tenía más o menos algunas herramientas para defenderme. Me hice un pico de iron para poder minar de mejor manera. Tenía mi escudo, tenía también unas botas de iron y tenía un poco de minerales de hierro cocinándose en el horno. Que me iban a servir en un futuro. Lastimosamente el horno se cayó. Esto lo conseguí antes de ser perseguido por los fantasmas mientras estaba rondando en la noche. Quité este bloquecito y me decidí a enfrentar a todos aquellos mobs que estaban cerca. Por suerte parecería que solamente el zombie enano estaba justo debajo de mí esperando a que bajara. Decidí darle algún que otro golpe y por alguna extraña razón no se quemaba. Después empezó a quemar lo cual fue suerte para mí. Me bajé un poquito y se había quedado como que medio bugueado. Así que me dejó unas botas nuevas de cota de maya o semi nuevas. Era un calzado nuevo así que decidí seguir mi aventura. Para terminar este día pues a lo lejos divisé un lugar que era muy bonito para construir. También vi un lugar que me pareció un poco extraño. Tenía una cola de langosta y también unos cuantos gusanos. Tuve que comerme los gusanos a pesar de que no supieran muy rico. Pues no tenía otra cosa que comer. Vi una cueva que me pareció bastante bonita y decidí hacerla mi nuevo hogar. Durante el día número 2 decidí plantar unas cuantas semillitas puesto que necesitaba conseguir comida. Seguí plantando y me di cuenta de algo muy interesante. Las semillas necesitan calor para poder crecer grandes y fuertes. Al parecer el bioma era bastante, 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 demasiado, demasiado, así mucho, mucho, mucho. Era muy frío. Entonces las semillitas no podían crecer grandes y fuertes. Necesitaban de calor y de agua ya que se la beben. Ahora seguí quitando un poquito de piedrita y vi a lo lejos que la piedra de allá se había vuelto loca. Estaba súper extraño entonces decidí capturar el momento porque me parecía muy extraño. La piedra levitadora mágica. Seguí quitando un poco de piedra, encontré hierro, me llevé a la piedra mágica. Era muy importante quería dejarla ahí como un bonito recuerdo pero dije no, la voy a necesitar para poder construir más adelante. Me llevé el hierro que me iba a servir para poder hacerme full hierro en un futuro. Y posteriormente me dediqué a seguir plantando semillitas. Esto iba a ser súper importante. También no tenía cama por lo cual en los siguientes días me iba a dedicar a buscar diamantitos para poder hacerme full diamante. Y poder sentirme más protegido. Les puse un poquito de fuego a mis semillitas, fuego aladito, unas antorchitas para que pudieran crecer grandes y fuertes. Y necesitaba hacer más cultivos. Era súper importante porque no tenía otra cosa que comer más que gusanos y también unos cuantos pescaditos. Así que después de eso continué con mi aventura. El día número 3 empezó de manera muy extraña. Puesto que un cimpies gigante se acercó y parecía que venía con no muy buenas intenciones. Un creeper le quería entrar al festín por ello me encerré en una pequeña cueva. No me podía enfrentar al cimpies puesto que su picadura dura alrededor de 20 segundos con respecto al veneno. Como no tenía leche pues no tenía manera de enfrentarme a él. Seguramente me iba a comer antes de que yo lo pudiese matar. También un creeper se acercó, parecía que no me detectaba, parecía que era invisible. Y por ende lo maté de manera muy sencilla. Me di cuenta que había un aldeano zombie en la cueva. Quisiera atraparlo en un barco pero iba a ser complicado puesto que no tenía nada parecido para poder atraparlo en el primer momento. El cimpies se acercó bastante y daba bastante miedo la verdad. Y yo tenía miedo de que se acercara mucho. Por ende cuando el cimpies se alejó un poquito yo decidí huir directamente de ahí y enfrentarme a otros mobs que fueran menos peligrosos. Alcancé a ver nuevos minerales, justo arriba había lápiz lazuli así que decidí tomarla. Y debajo teníamos un poco de plata que me iba a servir para posteriormente pues obtener algún que otro mineral interesante. También mi pico se rompió, por ende decidí ir a hacerme otro pico y también encontré una pequeña base que había hecho. Encontré una zona con lava y también con un poco de agua, por ende de este lado decidí hacer mi mesa de crafteo y empezar a buscar más minerales de manera relativamente segura. Puesto que tenía agua que iba a hacer que los mobs se cayeran a la lava, me sentía pues seguro. Decidí hacerme otro pico nuevo de hierro, ya tenía bastante piedra minada y seguí minando para poder buscar diamantitos. Continuando con este día, decidí seguir minando y buscando diamantitos. Me sentía más seguro puesto que era una mina en donde solamente estaba yo y todo estaba bien iluminado. Encontré 3, 4, 5, 6 diamantitos. Yo con 18 o 20 me iba a sentir conforme puesto que con eso tendría para una parte de la armadura y una espada. También tenía cobre, tenía bastante piedra. Así que continué minando puesto que tenía tiempo, no tenía nada mejor que hacer. Y también estar en la mina normal pues era bastante inseguro. Por suerte encontré más hierro que me iba a servir posteriormente para hacer un golem que me pudiese cuidar. Como una especie de guardaespaldas. Iba a ayudar muchísimo así que me llevé todo el hierro que encontré. Además encontré parte de los nuevos minerales. Tenía ya en mi inventario un poco de cobre y también necesitaba encontrar un poco de iron. Tenía el inventario lleno de piedra y de cosas que realmente no necesitaba. Así que decidí tirar un poquito y continuar con mi búsqueda de diamantes. Para al menos en los primeros días tener algo con que defenderme. Puesto que de por sí era un lugar bastante complicado en el que sobrevivir. Así que seguí buscando diamantitos hasta seguir encontrando. Durante el día número 4 decidí recoger un poco de mis cosechas. Tenía ya también 18 diamantitos que me iban a servir para poder pues básicamente hacerme una pechera a futuro. Sobre todo porque era muy peligroso. Como pasé parte del día 3 y del día 4. El día 4 casi entero. Dedicándome a minar pues logré conseguir bastantes diamantitos que me iban a servir al menos para una pechera, un pico, una espada y tal vez unas botas. También tenía mis cofres muy desordenados y así los iba a dejar puesto que me daba bastante flojera pues acomodarlos. También estaba cocinando de este lado bastantes minerales. Esto iba a ayudar mucho puesto que me daba experiencia. Tenía una gran preocupación y era la siguiente. En esta zona no había encontrado ninguna ninguna vaca. Me hice mi primera pechera de diamante y además de ello me hice unos pantalones. De manera posterior no sabía si hacerme un pico o una espada. Pero procedí a ponerme tanto la pechera como los pantalones lo cual me hacía sentir más seguro. Como les digo no había nada parecido a unas vacas. Entonces iba a ser muy complicado conseguir cuero puesto que el cuero es esencial para poder hacer las librerías. Es por ello que decidí explorar un poquito también. Había una estructura cerca de mi casa que desde el primer día me había causado bastante intriga. Era una estructura que básicamente parecía como una especie de fortaleza de monstruos. Y a lo lejos encontré que pues prácticamente se escuchaban unos cuantos monstruos. Recogí unas cuantas flores que me iban a servir para poder conseguir polvo de hueso. También me quise acercar un poco a la estructura para ver si había alguna manera de entrar. Vi que había un creeper cercano pero parecía estar en las cuevas. Logré conseguir una zanahoria de un zombie que por cierto tiene posibilidades muy bajas. Entonces ayuda mucho el que te dropeen tanto una zanahoria, un poco de hierro o una papa. Es de las cosas más difíciles. Rompí un poco de hielo para poder tomar agua. Me tomé un vasito de agüita muy refrescante. Tomen agua. Y además de ello me acerqué a esa estructura tan extraña que tenía una especie de calaca justo al frente. Lo cual me preocupaba mucho puesto que se veía complicada de asaltar. También me di cuenta de que pedían una especie de llave para poder entrar. Y se escuchaban muchísimos mobs por lo cual supuse que era un lugar nada seguro. Intenté entrar de otras maneras puesto que no se podía entrar sin la llave. Así que decidí intentar picar o también quitar un poquito de la madera que estaba ahí. Me di cuenta de que no se podía entonces. Tenía que buscar esa llave para poder enfrentarme a esta dungeon. Y si les soy sincero se escuchaba bastante fea. Y en el minimapa se veían tanto algunos zombies como también arañas gigantes y lobos. Pero nada funcionaba. No podía entrar por el momento a esa estructura. Así que tenía que buscar esa llave para posteriormente enfrentar esa dungeon. Seguí explorando un poquito puesto que necesitaba unas cuantas rosas, semillas o alguna que otra cosa. Para poder conseguir polvo de hueso y hacer que mis cultivos avanzaran lo más rápido posible. Porque no tenía nada que comer. Tenía muy poca comida. Tenía unos cuantos cultivos. Tenía también algunas que otras moscas como tal. Moscas muertas que pues te daban gusanos. Entonces era lo único que podía comer. Y no tenía de otra que comer gusanos de las moscas. Puesto que era la única comida a la que tenía acceso. No podía dedicarme ahorita o por el momento a conseguir comida de animalitos. Porque seguramente me iban a matar. Pero decidí quitar rositas para poder hacer polvo de hueso. Y también seguí en la búsqueda de semillas. El día número 5 fue muy especial. Ya tenía bastante comida. Y también además de ello tenía polvo de hueso. Era complicado puesto que aún no tenía la comida suficiente como para salir de aventura. Pero al menos ya era lo suficiente para sobrevivir. No me quejaba. Decidí seguir cultivando. Tenía zanahorias. Tenía también trigo. Podía hacer pan. Podía hacer incluso zanahorias de oro. Que me iban a ayudar a regenerar más rápido en caso de que tuviera algún enfrentamiento. Así que decidí seguir quitando unas cuantas semillitas. Y ya tenía una zona de cultivos que pues era decente en comparación a como inicié. De esta manera podía seguir encerrado en mi cueva. Y podía obtener un poco de comida al inicio. Esto era muy importante puesto que lo único que comía era gusanos. Era también pedacitos de cangrejo. O también a veces de camarón. Entonces no tenía la gran cosa para poder comer. Y tampoco encontré alguna aldea cercana. También empecé a no ordenar mis cofres. Seguramente lo haré en un futuro. Será un problema para el lado del futuro. Y también ya tenía un poco de pan. Así que por primera vez en la serie estaba comiendo un poco de comida decente. No tenía que comer gusanos. Ni tampoco que comer tierra. Tenía un poco de pan. Lo cual ayuda muchísimo. Me di cuenta de que para poder regenerar necesitamos tener el agua al máximo. Y también la salud al máximo. Así que seguí en mi búsqueda de conseguir más comida. Durante el día número 6. Mateo una cucaracha que se metió a mis cultivos. Era muy extraño. La verdad me dio mucho miedo. Pero iba a seguir cultivando. Y tenía que conseguir más comida. Durante el día número 9 decidí cosechar un poco mis cultivos. Puesto que necesitaba comida. También algunas zonas estaban rotas. Porque los zombies a veces se colaban. O también las cucarachas se colaban. Y a veces rompían mi zona de cultivos. Era importante tener a alguien que me cuidara el hogar. Pero no tenía lobos ni tampoco un golem por el momento. Quería buscar calabazas. Algún que otro cultivo. O también comida que fuera robable. Esto me iba a ayudar muchísimo. Puesto que la comida no era mi fuerte por el momento. Y pues del único que sobrevivía era de pan. De algún que otro gusano. O de lo poco con lo que podría proveerme el mundo. Tenía que buscar una aldea de manera urgente. También tenía unas cuantas vallas dulces. Que me iban a ayudar muchísimo. Y que también posteriormente me dediqué a ampliar la zona de cultivos. Para que no me las comiera como tal. Sino que las aprovechara para hacer cultivos más grandes. Y poder obtener comida de manera masiva. Esto iba a ayudar muchísimo. Puesto que la comida no era algo que me sobrase en ese momento. Por ende decidí hacer un poco de pan. Pero también antes decidí hacer un poco de polvo de hueso. El polvo de hueso me iba a ayudar muchísimo. Puesto que con esto podremos cultivar un poco de manera más rápida. Por así decirlo. De manera más sencilla. A pesar de que no fuera mucho. Tenía cuatro panes. Tenía también un poco de trigo. Entonces tenía seis. Tenía seis zanahorias. Tenía una zanahoria de oro. Que me servía para poder recubrir las demás zanahorias. Esto me ayudaba por si algún mob me atacaba. Tenía una manera rápida de regenerar. Puesto que no tenía manzanas. A pesar de que las manzanas no son tan complicadas de conseguir. No me había dedicado a intentar conseguirlas. Que simplemente es talando árboles y esperando a ver que cae. También me llevé agua para poder tener agua infinita. En caso de que no encontrara un lago. Y poder llenar mi cantinflora. También tenía un poco de madera. Así que decidí básicamente convertirla en madera procesada. Después de eso me hice también un escudo. Puesto que el otro ya no estaba en existencia. Y ya se había roto. También tenía uno guardado. Pero me parece que ya tenía muy poca vida. Entonces lo dejé por ahí. También me llevé un poco de carbón para hacer antorchas. Y era hora de buscar esa aldea. Para poder comerciar con aldeanos. Y también pues básicamente para obtener nuevos tipos de cultivos. Es por ello que este día voy de aventura. Después de una larga caminata. Encontré una aldea. Un día entero caminando. Pero encontré una cama. Y por fin podría mimir en las noches. Además de ello me dediqué a checar en la aldea. Todos los cofres. Esto iba a ser muy importante. Puesto que podríamos encontrar comida. Nuevos tipos de cultivos. Alguna que otra herramienta. Y tenía mucho miedo. Puesto que a lo lejos había escuchado un dragón. Entonces no sabía si era un dragón como tal. O era mi imaginación. Que ya tenía mucho miedo de esas cosas. También tomé un poco de cuero que me encontré. Una silla de montar. Que me serviría si encontrara un caballo. Y sobre todo. El cuero me iba a ayudar para poder hacer librerías. También si tenía suerte. Y encontraba libros en algún cofre. Eso me iba a facilitar bastante las cosas. A lo lejos vi una especie de castillo. Al cual después voy a ir. Pero por suerte de este lado encontré. Tanto un poco de pan. Papas. Y también unas cuantas semillas de betabel. Que por cierto plantan sandías. Esto me iba a ayudar mucho. Puesto que ya tenía variedad de cultivos. Que me iban a ayudar demasiado. Para poder pues conseguir mejor comida. Que el pan. Que eran las papas cocidas. Me encontré una zona. Que parecía ser una herrería. Por mala suerte. No tenían ningún cofre. Pero teníamos al aldeano ahí. Que pues se iba a dedicar a estafarme después. También seguí pues básicamente checando las casitas. Encontré a alguien que pues se dedica a hacer flechas. Y a lo lejos encontré este mini castillo. Este castillo me parecía súper interesante. Así que decidí entrar. Tenía un poco de miedo. Por si algo malo pasaba. Pero era un aldeano que tenía un ojo blanco. Entonces supuse que. O tenía un ojo de chivo o algo parecido. O estaba ciego. Tenía librerías. Pero me las intercambiaba él por esmeraldas. Así que tenía que conseguir esmeraldas o algo parecido. O librerías para poder conseguirlas. Y encontré el libro de los monstruos. El cual era muy interesante. Así que lo vi. Chequé que tenía la introducción. Y nos decía alguna que otra cosa interesante. Nosotros teníamos que encontrar como unos pequeños pergaminos. Que nos ayudarían a saber más de este extraño mundo. Nos iban a ayudar a saber acerca de las sirenas. De los cíclopes. O del monstruo de las nieves. Encontré el atril de bestiario. Que se ocupa para poder rellenar nuestro librito. Entonces pues decidí llevármelo. Era importante. Y más adelante lo iba a ocupar. Tenía que encontrar algunos que otros papelitos. Para poder empezar a rellenarlo. Pero por el momento pues me dediqué a saquear la aldea. Y a buscar alimento. Lo malo es que tampoco es como que haya encontrado mucho. O tampoco encontré una zona de cultivos. La zona de cultivos me iba a ayudar muchísimo. También teníamos ahí la mesa de trabajo del flechero. Que pues me servía. Puesto que el flechero tiene muy buenos intercambios. Te da palitos por esmeraldas. O palitos por flechas. Y me llevé también un estante de pociones. Que si bien no podía viajar al nether. Pues me iba a servir en caso de que hiciera alguna que otra cosa. Como un vasito de agua. O algo parecido. Seguí explorando la aldea. Pero tampoco es que hubiera mucho. Me encontré un golem. Y pues lo saludé un poquito. A ver que tal estaba el pana. Y decidí regresar a mi casa. La cual al parecer no estaba tan lejos. Porque pues básicamente exploré mal. Decidirme hacia otro lado. No encontré nada. Pero después de dar la vuelta. Encontré esta bonita aldea. Me encontré un horno que me iba a llevar para poder cocinar mi comida de manera más rápida. Y mate estas vaquitas. Por fin tenía carne de verdad. Y por fin podía comer algo que no fueran gusanos o pan. Eso me venía bastante bien. Puesto que yo soy carnívoro. Me gusta el pancito. Me gusta comer vegetales. Pero me iba a ayudar muchísimo. Y es hora de ir de nuevo a mi casita. Para finalizar el día número 10. Me puse a talar madera a lo loco. Puesto que la necesitaba para poder construir. También necesitaba conseguir bastante piedra. Por suerte tenía un pico de diamante. El cual me iba a ayudar muchísimo. Pero la madera era más importante. Porque la quería ocupar tanto para el piso. Como también para la puerta. La entrada. Y alguna que otra zona interesante de la casa. Es por ello que decidí dedicarme el resto del día. A obtener bastante madera. Para posteriormente ponerme a construir en mi casa. Esto venía súper súper bien. Sobre todo porque el bosquecito estaba cerca de mi casa. Pero había también zonas muy desérticas. Entonces había zonas que no tenían nada de arbolitos. Pero que yo estoy seguro que en un futuro podría explorar. Del día 11 al 15 decidí salir de mi casa. Después de avanzar muchísimo en el tema de la construcción. Tenía que explorar una zona que me había llamado bastante la atención. Encontré el nido de un dragón de hielo. Además de ello del lado derecho. Había un cementerio donde había almas en pena. Que estaban esperando a alguien que las rescatase. También tenía una rosa de Wither que me había encontrado en ese cementerio. Y que tampoco le veía mucha utilidad. Pero decidí acercarme para ver si el dragón estaba alejado. O estaba durmiendo y poder aprovecharme para tomar los cofres. Eso era lo esencial y me iba a ayudar muchísimo. Por el tema de que necesitaba cosas para poder sobrevivir. Me di cuenta de que el dragón era muy muy fuerte. Además de ello cuando me acerqué más al nido. Vi que el dragón estaba en modo avestruz. Tenía la cabeza metida en el hielo. Entonces no me preocupé mucho. Parece que no me escuchó. Y decidí tomar unos cuantos cofrecitos. Después de ello vi que el dragón emergió de la nada. Entonces tan dormido no estaba. Y como buen hombre decidí enfrentarlo. Después de que el dragón viera que soy más fuerte. Literalmente tuve que esconderme un poquito. Para no asustarlo tanto. Eso era muy importante. Así que decidí vivir como un topo un ratito. Para que el dragón no tuviese miedo. Después de ello me di cuenta de que no tenía agua. Tenía muy muy poquita pero por suerte traía unos cuantos botes de agüita. Que posteriormente iba a ocupar para poder rellenar. El tema del agua era muy importante. Y me di cuenta de que el dragón bajaba bastante. Me bajaba media vida prácticamente de dos o tres golpes incluso de menos. Debíamos de tener mucho cuidado puesto que no tenía arco. No tenía una manera efectiva para enfrentar al dragón. Es por ello que empecé a hacer una escalerita. Para poder buscar los cofres y tomarlos desde abajo. Al menos de esa manera tenía la posibilidad de encontrar escamas de dragón. O alguna espada interesante. Para poder enfrentarme a mobs más fuertes. O poder enfrentarme a un dragón como tal. Estuve planeando desde hace algunos días alguna estrategia. Para poder enfrentarme a ese dragón. Y por lo que me di cuenta rompe bloques. Tiene la posibilidad y la opción de romper bloques el dragón. Entonces realmente es muy complicado enfrentarlo. Puesto que si hago una estructura me va a congelar. O cuando yo esté construyendo directamente me va a congelar. Entonces es muy complicado. Pero decidí hacer mi puente en escaleritas. Para poder pues básicamente intentar tomar los cofrecitos. También llegué a la zona del hielo. Entonces decidí quitarlo un poquito. Y también quitar la tierra. Todo esto me iba a ayudar muchísimo para poder seguir sobreviviendo. Parece ser que el dragón no estaba tan cerca. Así que seguí quitando estos bloquecitos. Y tenía la misión de encontrar esos cofres. Esos cofres que pudieran tener escamas de dragón. O alguna espada interesante. O algo que me pudiese ayudar. Me di cuenta que el dragón estaba cerca. Así que intenté golpearlo con la mente. Intimidarlo. Le dije que era feo para poder bajar un poco su autoestima. Pero parece ser que no. Le dije feo varias veces. Así que el dragón estaba bastante enojado. Y me di cuenta que el dragón poco a poco iba escarbando. Se acercaba a mí. Lo cual me causaba bastante temor. Y también el agua se me había acabado. Es por ello que decidí hacer agua infinita. Para poder empezar a beber un poco. Y poder no morirme de sed. Que era importante. El dragón era bastante peligroso. Así que tuve que tener la misión de regresar a mi casa directamente. Pues minando y llegando de manera sorpresiva. Era la única manera de salir. Puesto que si salía ese dragón me iba a comer. Lo cual no queríamos que pasara. Así que puse unos dos botecitos de agua por acá. Y decidí tomar un poco de agua para poder sobrevivir. El día número 16 fue un día muy especial. Puesto que por fin estaba full diamante. Además de ello la comida ya no era un problema. Y mi casa estaba prácticamente casi terminada. Además de ello tenía bastantes minerales. Tenía piedra. Tenía comida. Tenía cosas con las que podría sobrevivir. Tenía un arco con 32 flechas. Que me iban a servir muchísimo. Para poder enfrentarme a distintos rivales. Lo que iba a hacer a continuación. Era directamente buscar más flechas. Matar esqueletos a full. Para poder tener más cosas. Además de ello tenía una espada con filo 1. Que me iba a servir muchísimo. Y también un arco con poder. ¿Poder 1? El poder 1 e irrompibilidad. Lo cual me iba a ayudar muchísimo. Teníamos eficiencia 2 en el pico. La cual me iba a ayudar a buscar minerales mejores. Y era hora de salir de aventura. Además de ello decidí encantar mi pechera. Y me salió un encantamiento no muy bueno. Pero que por el momento estaba bien para poder explorar. También encanté mis pantalones. Y todo esto era lo suficiente para poder salir de aventura. Decidí también encantar mis botas y mi casquito. Con ello llevaba protección en toda la armadura. Y todo esto me iba a ayudar muchísimo. Para poder sobrevivir y no morir ante mobs muy complicados. Tenía que buscar alguna zona que tuviera algún libro interesante. Para poder pues básicamente tener un mejor encantamiento en mi arco. Puesto que el arco me iba a dar la vida en este tipo de situaciones. Me hice un hacha también porque no tenía. Tenía alguna que estaba rota. Que se había roto después de talar tanta madera. Y también me llevé un poquito de agua en mi cantimplora. Muy muy importante. Tenía de este lado algunas cosas que no me iban a servir. Pero que después iba a ocupar en un futuro. Así que me llevé solamente lo esencial. Busqué cosas que me pudiesen ayudar en mi aventura. Llevaba vallas, llevaba zanahorias. Y era hora de enfrentarme a cualquier cosa que se pusiera enfrente. Era hora de ir de aventura. Después de caminar unos días logré encontrar el cadáver de un dragón. Además de ello un cocodrilo salvaje apareció. Y me intentó comer. Por ende tuve que combatirlo. Pero por suerte logré matarlo. Me encontré un huevo de cocodrilo que después adoptaría como su padre adoptivo. Y llamaría Kroki en honor a su padre muerto. También me dio muchísima impresión ver este cadáver de dragón. No sabemos que lo mató o por qué está aquí. Pero hay que ser sinceros. Da bastante miedo. Además más adelante parecía que el otro dragón venía a vengar a su amigo. Es por ello que decidí huir inmediatamente. Vean el otro dragón estaba por ahí. Al principio creí que solamente estaba viendo a Dios o algo parecido. Porque pues estaba viendo al cielo. Entonces era un poco extraño. Pero por el momento estaba admirando un poco el dragón. Quería ver si había alguna manera de poder llevármelo. Cuando vi a lo lejos que el otro dragón se acercaba. Por ende decidí huir a toda velocidad. Y además de ello decidí hacerme una minibase. O también una pequeña excavación. Para que el otro dragón no me hiciese daño. Es por ello que decidí pues prácticamente huir. Después de explorar unos días logré encontrar a un jefe. Era un cíclope que vivía aislado de la sociedad. Tenía que enfrentarlo era bastante complicado. En cuanto me vio empezó a rugir. Y además de ello me veía con ese ojo que no era para nada agradable. Es por ello que decidí enfrentarlo. Era un cíclope y tenía que darle en su ojito. Supongo que eso le haría más daño. Por suerte tenía un arco. Tenía bastantes flechas. Y decidí atacarlo a la antigua. Le había dado en el ojo. Entonces el pobre ya no podía ver. Y estaba llorando por dentro. Al menos eso creo. Además de ello dejó sus piernas al descubierto. Y empecé a darle en la uña. El pobrecillo ya le dolía bastante la uña. Entonces seguramente pues del dolor se murió. Su nombre era nadie. Y por suerte nos dejó un arma legendaria que era su ojo. Su ojo tenía un efecto genial. Que era un efecto que nos permitía darle lentitud en el ataque a cualquier otro mob hostil. Por ende pues básicamente tenía un arma legendaria que me iba a servir muchísimo. Para poder enfrentarme a nuevos enemigos. Además de ello tenía ovejitas que posteriormente me iba a comer. Decidí lutear el lugar que tenía cosas como tijeras. Cosas un poco extrañas. Tenía tijeras, tenía lana y también tenía carne de cordero. Por fin tenía carne que me iba a servir muchísimo. Además de ello tenía una oveja amarilla bastante extraña. Y esto fue lo que pasó en este día. Al regresar a mi casa me encontré con una llave. Que tuve la esperanza de que fuera la llave de la dungeon. El día número 17 era un día muy especial. Puesto que por fin iba a poder ingresar a esta dungeon. Que para serle sincero me daba bastante curiosidad. No sabía que tan compleja iba a ser. Por suerte traía el ojo del cíclope. Que me iba a ayudar realentizando a los demás mobs. Y hacerme de manera relativamente sencilla este enfrentamiento. La verdad es que no sabía la dificultad de la dungeon. Pero por suerte traía comida, traía zanahorias, traía mi ojo de cíclope. Y también pues empecé a lutear un poquito. Un error que pues es primordial. Porque no se puede lutear antes de romper los cofres. Me di cuenta que salía un lobo. Por suerte no me hacía nada. Después me mordió y me di cuenta de que no éramos amigos. Y por ende tuve que matarlo. Y ese fue el fin del pobre hombre lobo. O del pobre lobito con ojos azules. Da bastante miedo. Además de ello la dungeon se veía complicada. Pero bastante. Era una dungeon que tenía bastante, bastante de error. Pero me encontré un corazón de hielo. Me encontré unos cuantos manuscritos. Huesos de guíder. Además papel, un libro y una antorcha especial. Lo malo es que ya no tenía antorchas para poder continuar. Y también pues tenía un libro y tenía papel que me iba a servir para posteriormente hacer librerías. Las cuales nos iban a ayudar a encantar de mejor manera. Puesto que mis encantamientos actualmente eran muy malos. Y solamente había encontrado un libro con encantamiento. Fue que tampoco era la gran cosa pero a mi me iba a servir muchísimo. Entonces decidí ponerme a matar esqueletos. Pero antes de ello necesitaba más antorchas sí o sí. Entonces empecé a buscar un poco de carbón. Pero al no haber decidí regresar a mi casa. La cual pues prácticamente estaba al lado. Necesitaba antorchas para poder ingresar a esta dungeon. Era una dungeon que ya de por sí era complicada. Y si no veía pues menos. Entonces las antorchas nos iban a ayudar a poder tapar los spawners de manera relativamente más rápida. O poder romperlos también. Por suerte traía bloques y traía todo lo necesario para poder enfrentarme. Entonces simplemente busqué un poco de madera. Que había justo unos cuantos palitos por acá. Y también había de este lado de atrás. Entonces vine a roder los cofres. Encontré más madera y encontré palitos. Pero con tres me bastaba para poder hacer unas cuantas antorchas. Ya llevaba tres antorchas. Y también tenía otras tres. Llevaba 16. Y con esto me iba a enfrentar directamente a la dungeon. Ya tenía armadura. Tenía un arco. Tenía también un ojo de cíclope. Que me iba a ayudar muchísimo. Y también tenía un corazón. El corazón realmente no sé para qué sirva. Pero pues no está de más. Decidí ponerme el ojo de cíclope. Para poder evitar que los mobs me atacasen. Y esto iba a ayudar muchísimo. No sé cuánto me duró el ojo. Pero el ojo la verdad es que te da la vida. Puesto que evita que como tal los mobs te golpeen. Sobre todo mobs fuertes. Eso me iba a ayudar muchísimo. Y si es un mob requete fuerte. Pues me iba a ayudar más. A pesar de que lo ralentizara. Algún que otro mob sí me llegó a dañar bastante. Entonces tenía que entrar con mucho cuidado. Por suerte traía las antorchas. Y fui rompiendo poco a poco los spawners. Rompí el primero. Pero después pues puse unas cuantas antorchas. Me di cuenta de que había un cofre. Y también veía las patas de una araña. Encontré más manuscritos que nos servirían posteriormente para nuestro libro. Y también encontré cenizas. Las cenizas no supe muy bien para qué me iban a servir. Pero me di cuenta de que la dungeon estaba súper complicada. Había no solamente araña. Sino que había una especie de caballero que tenía una espada que hace alrededor de 17 de daño. Ni siquiera mi espada de diamante encantada hacía ese nivel de daño. Por ende la verdad tuve bastante miedo en cuanto me dio el primer golpe. La verdad es que sí sufrí bastante. Pero por suerte me ayudaba muchísimo el ojo de cíclope. El ojo de cíclope me ayudaba a ralentizarlos. Y como tal los mobs más débiles no me hacían mucho daño. Las arañas ni siquiera podían tocarme. Pero este mob que tenía esta espada realmente hacía muchísimo daño. Tenía que conseguir su espada sí o sí para poder hacerme más fuerte. También decidí matar unas cuantas arañas. Y en un futuro iba a explorar esta dungeon de manera completa. Tenía que tapar al menos alguna que otra zona. Puesto que salían demasiados mobs. Y no iba a poder controlarlos al menos en un inicio. Incluso los guerreros empezaron a salir con escudo. Lo cual me dio bastante miedo. Por suerte podía controlarlos. Porque pues básicamente tenía buena armadura. Tenía el ojo de cíclope. Después de que me dieron unos cuantos golpes. Pues me di cuenta de que no iba a poder con ese caballero. Era bastante fuerte. Y también si salía de la dungeon no se quemaba. Entonces tenía que tener mucho cuidado. Después me estaba viendo de la nada. Y también el esqueleto me seguía. Debía de tener muchísimo cuidado. Porque esos dos me podían llegar a matar. Por suerte pensé en un plan. Y el plan era el siguiente. Entrar con lava, con bloques. Y poder enfrentar la dungeon de manera más segura. También tenía que esperar un poquito. Porque me habían hecho bastante daño. Así que decidí matar a lo que es pues. Básicamente este guerrero a flechazos. Por mala suerte aún no me soltaba su espada. Que era lo que me interesaba. Que era una espada muy buena. Me di cuenta de que dos guerreros se acercaban. Y pues decidí enfrentarlos. Obviamente porque soy un hombre. Entonces tocaba la hora de enfrentarlos. Son bastante fuertes. Tienen una espada que hace muchísimo daño. Pero por suerte tenía mi arco con poder. Que me ayudaba muchísimo. Y que a pesar de que no les hiciera mucho daño. Pues me ayudaba a poder evitar de que se acercaran mucho. Y pues también tenía la esperanza de encontrar una espada. La espada me iba a dar la vida. Pero solamente me daban hierro y huesos. Pero al menos es algo bueno para el inicio. Seguí explorando la dungeon. Necesitaba agua. Algo muy importante. Así que decidí hacer agua infinita. O al menos un pequeño pozo con agua. Para poder rellenar mi cantimplora. También tenía alguna que otra cosa interesante. No solamente tenía el corazón del dragón. Que me iba a servir en un futuro. Y que tampoco le veía mucha utilidad por el momento. Pero pues bueno. Quería enfrentarme a esta dungeon. Que la verdad es súper súper complicada. Pero por el momento pues iba avanzando bastante. Poco a poco íbamos liberándonos de cada mob. Además de ello. La duración del ojo aún estaba al máximo. O cerca del máximo. Por ende pues no tuve miedo. También me di cuenta. La araña no me puede atacar mientras tenga el ojo. El ojo realmente debilita muchísimo a los mobs. Por ende. Si no tuviera el ojo. Seguramente ya me hubiera matado este esqueleto. O este guerrero de la oscuridad. Porque es un guerrero muy muy fuerte. Es un guerrero que de dos o tres golpes literalmente te hace papilla. Pero por suerte pues tenía mucha suerte. Por suerte tenía mucha suerte. Y decidí enfrentarme a los esqueletos. Me di cuenta de que no todos venían con objetos. Pero de vez en cuando tiraban cosas extrañas. Que me servirían para hacer crafteos en un futuro. Por mala suerte pues tampoco tenía la posibilidad de entrar a la dungeon como tal. Porque los mobs bloqueaban. Pero si bien durante el día no gané la batalla. No había perdido la guerra ni la esperanza para poder volver a esta dungeon. Del día número 19-20 me la pasé explorando. Me encontré unos pingüinos. Me enfrenté a un creeper el cual murió al instante. Y también estaba estrenando mi nueva espada. Esta espada era una espada muy especial. Puesto que con esta espada podría enfrentarme a cualquier mob sin miedo. Era una espada que tenía de daño base 17. Mi ojo de básicamente del ciclope estaba bastante gastado. Pero al menos aún tenía la mitad. Y podía llegar a ocuparlo en alguna situación de emergencia. Me dediqué en estos días a explorar. Encontré un bioma de ice spikes. También encontré unos cuantos mobs. Que no se podían enfrentar a esta espada. Porque era demasiado buena. Aún hay espadas mejores. Hay espadas con aliento de dragón. O espadas que lanzan rayos. Que espero poder obtener en un futuro. Y como verán. Era un bioma muy muy bonito. Me encontré unas cuantas arañitas. Debí de tener cuidado. Las arañas me iban a servir. Para poder hacer un futuro arco. O también una caña de pescar. Así que decidí pues básicamente. Darle su merecido. Y seguir buscando alguna que otra fuente de alimento. De por sí. El alimento ya no era algo de lo que me preocupase. Pero por suerte. Pues podría obtener algunas cosas extra. También al enfrentarme a este tipo de esqueletos. Me daban flechas de lentitud. Que era un tipo de flecha. Que me iba a ayudar muchísimo. Para poder enfrentar algún que otro mob interesante. Como por ejemplo un dragón. O el monstruo de las nieves. Seguí en mi búsqueda de nuevos mobs que enfrentar. Pero por suerte. Pues no me encontré con ninguno que sea muy fuerte. Y empecé a planear mi estrategia. Para poder enfrentarme a un dragón. Tenía la idea perfecta. Para poder matar a un dragón. Pero no sabía si iba a funcionar. Y tenía que buscar algunos materiales. Para poder aplicar mi técnica. Era una técnica un poco arriesgada. Pero era una técnica que estoy seguro. De que va a servir. Y veremos que pasa en un futuro. Así que sigue explorando en este día. El día número 23. Era un día excelente. Para poder enfrentarme al dragón. Me encontré por aquí los huesos de otro dragón. Pero a lo lejos se divisaba. Y se escuchaba también una dragona. Me di cuenta que primero que nada. Venía un mago bastante extraño. Con una araña gigante. Que me quería enfrentar. Por suerte pues era bastante fuerte. Y también tenía el ojo del cíclope. Que me ayudaba a poder enfrentarme a las arañas. De manera relativamente sencilla. Es por eso que decidí enfrentarme primero al mago. El cual era un mago bastante malo. Era un mago que te lanzaba hechizos. Que invocaba cosas. Y que era un poco fuerte. Pero por suerte lo pude matar. De manera relativamente sencilla. Lo difícil iba a ser el dragón. Por suerte venía preparado. Para poder enfrentarlo. Traía 30 de obsidiana. Que me iban a servir. Para poder hacer una pequeña base. Y también para posteriormente. Pues enfrentarme al dragón. De manera relativamente sencilla. Por suerte la araña no era muy lista. Y decidí matarla rápidamente. La araña murió. Y ahora era hora. De buscar a la dragona. O al dragón que estuviese por aquí. Por mala suerte. Pues no encontré nada por el momento. Pero tenía una flauta de dragón. Para poder invocarlo. Que tampoco funcionaba. Pero bueno. Tenía esta flauta. Que me había encontrado en una dungeon. Y además de ello. Me encontré un iglú. Había bastantes mobs peligrosos. Y también encontré un aldeano zombie. Que tal vez me pudo haber funcionado. Pero por el momento. No tenía como curarlo. Así que tuve que matar al esqueleto. Y también al zombie. Por suerte el esqueleto estaba un poco tonto. Y le pegó al zombie. Y después tuve que acabar con la vida del zombie. Me sentí muy triste. Puesto que antes en su anterior vida. Fue un aldeano. Por mala suerte. El iglú no tenía nada interesante. No tenía una bajada. Ni un aldeano zombie. Ni una manzana de oro. Ni tampoco la poción de debilidad. Que necesitaba. Para poder. Pues básicamente. Curar a nuestro aldeano zombie. Es por ello. Que seguí en búsqueda. De ese dragón. Que debería de estar bastante cerca. Una flecha me pasó como si nada. No entiendo por qué. Tal vez en realidad. Pues no tengo media cara. Es por eso que. Es por eso que no me hizo nada. Pero de este lado. Encontramos a más de estos esqueletos de hielo. Esqueletos bastante fuertes. Que nos ayudaban mucho. Pues nos daban flechas de lentitud. Y tenía que seguir en mi aventura. De encontrar a ese dragón. Durante el día número 23. Me encontré el esqueleto de un dragón. Que era un esqueleto que ya había visto. También. Por mala suerte. La dragona o el dragón. Estaban alejados. Pero encontré a un hechicero. Que venía con sus invocaciones. Invocaba arañas. Y también lobos. Por suerte. Aún tenía el ojo del cíclope. Que me ayudaba a cubrirme. De todos estos ataques. Puesto que si no lo tuviera. Me atacarían de manera directa. Relativamente fácil. Y me podrían matar. Por suerte. Tenía pues la habilidad del cíclope. Entonces podía enfrentarme. A este invocador. De manera relativamente sencilla. Además de ello. Aquí tenemos a las arañas. A las cuales podría enfrentar. Así que decidí acabar con todas ellas. Y también con este lobo. Que por cierto. Era bastante fuerte. En cuanto yo me quitase el ojo del cíclope. Realmente las arañas. Hacen mucho daño. Me hacían alrededor de un corazón de daño. Después de dos o tres golpes. Pero por suerte. Pude acabar con ellas. De manera relativamente sencilla. Era hora de buscar a ese dragón. Estaba cerca. Por suerte tenía una flauta. Entonces empecé a tocarla. En desesperación. Para que pues la dragona. Se pudiera enfrentar a mí. Tenía una manera. Y una técnica. Infalible. Para poder vencerla. Y o poder vencerlo. No sé qué era. Tenía obsidiana. La cual me parece. Que no rompía el dragón. Entonces si me hacía una base de obsidiana. Rápidamente. Podría enfrentar al dragón. De manera relativamente sencilla. De este lado. Encontré un aldeano. Que seguramente cambiaba. 20 esmeraldas. Por uno de tierra. Pero no merecía morir. Por eso. Después tuve que darle fin. A su pobre vida de aldeano. De aldeano zombie. Y decidí. Entrar a este iglú. Que encontré por aquí. Por mala suerte. Era un iglú. Que no tenía nada interesante. Tiene unas cuantas alfombras. También no había encontrado. Pues mucho. Pero pues. Quería buscar la poción de debilidad. O al menos la bajada secreta. Que en este caso no estaba. Es por ello. Que decidí aventurarme. Para poder encontrar a ese dragón. O dragona. O lo que fuera. También. Maté unos cuantos esqueletos. Esto me iba a ayudar. Puesto que ya necesitaba flechas. A pesar de que ya tenía muchas. Las flechas me ayudaban muchísimo. Para poder enfrentarme a algún que otro mob. Interesante. Y poder evitar salir lastimado. El tema de la sed. Es un tema. Que la verdad es que me fastidaba bastante. O sea. Tener que estar tomando agua cada rato. Y sobre todo. Bajaba de manera muy rápida. Entonces. No ayudaba muchísimo. Pero por aquí encontré vestigios de un dragón. Entonces. Estaba súper seguro. De que estaba muy muy cerca. Decidí rellenar mi cantinflora. Y matar a esta pobre arañita. Era hora de enfrentarme a ese dragón. Estaba cerca de mi casa. Entonces. Por ende. Estaba cerca de la dragona. Que tenía su nido. Pues. Relativamente cerca. A unos cuantos bloquecitos. Así que me acerqué. Tomé agua puerca. Agua que no me hizo muy bien al estamago. Pero. Estaba seguro de que el dragón estaba cerca. Lo escuchaba a lo lejos. También encontré una de mis bases. Que tuve en un momento. Más avanzado. Y vi que la dragona. Estaba justo justo. En lo que es pues. Su nido. Así que decidí empezar a hacer la base rápidamente. Puse un poco de obsidiana. Y también la dragona empezó su ataque. Por ende. Decidí hacer la base de manera relativamente rápida. Ahora. Al estar seguro. Era hora. De matar a la dragona. Me acerqué un poquito. Y le di algún que otro golpe. La dragona no sabía ni por dónde le llovían los golpes. Pero de esta manera. Podía enfrentarla de manera súper sencilla. La dragona no podía romper bloques. Además de ello. Tenía un arco. Entonces debía de tener mucho cuidado. Porque si la dragona metía su cabeza. Me podía hacer un poco de daño. Por suerte. La obsidiana no la podía romper. Ni tampoco atravesar en gran parte. Y. Fue así como maté al primer dragón de la serie. Me sentía súper feliz. A pesar de que no dio loot por el momento. Tenía que quitarle el pellejo o algo parecido. Pero había podido llegar a matar. Pues a un dragón. Que me la puso súper difícil. En los primeros días. El creeper explotó medio servidor. O medio de. Media parte de mi mundo. Porque directamente lagueó todo. Pero por el momento. Había conseguido un logro muy importante. Que era lograr matar a un dragón. Del día número 26 al 30. Me dediqué a explorar la zona cercana a mi casa. Además de ello. Me encontré con bastantes aldeanos. Y tenía esmeraldas para poder comerciar. Puesto que desde hace unos días. Estuve minando además de explorar. Prácticamente estuve dos días explorando. Y dos días minando. Esto me iba a ayudar muchísimo. Porque iba a poder comerciar con los aldeanos. Para mi mala suerte. Algunos aldeanos eran un poco timadores. Y te cambiaban una armadura de hierro. Por siete esmeraldas. Lo cual realmente no me servía. Pero como quería conseguir el logro. Pues decidí comerciar. Por al menos un poco de redstone. Que tampoco es como que me sirviera en un inicio. Pero al menos me daba un logro extra. Para mi vida. Eso me venía súper bien. Sigue explorando un poquito. El aldeano ya me empezaba a dar cosas buenas. Intercambiaba oro por esmeraldas. Lo cual me iba a servir muchísimo a futuro. Y además de ello. De este lado teníamos al flechero. Entonces decidí buscarlo. Para poder comprarle flechas. El flechero suele tener muy buenas ofertas. Y si no las flechas me van a ayudar mucho. Para poder enfrentarme a los dragones. O también a alguna que otra cosa interesante. Por suerte encontré al flechero. Y decidí comprarle tantas flechas como pude. Me quedaron seis esmeraldas. Además de ello subió del nivel. Y tenía escamas de dragón. Que me había encontrado en un cofre. Las escamas sirven para poder craftear armaduras. Y con estas armaduras recibir menos daño de los dragones. Aún no había encontrado al monstruo de las nieves. Y también no quería enfrentarlo. No sabía que tan fuerte era. Pero me iba a ayudar de golems. Para poder hacerlo esto de manera más sencilla. Puesto que ya tenía calabazas que había encontrado. A partir de ahora hice una mesa de crafteo. Y directamente hice mi armadura de dragón. Decidí hacer la pechera. La pechera iba a ser esencial. Además de que protege más. Nos daba el efecto de aumentar la protección. Contra el aliento de los dragones. Así que me la llevé justo por aquí. Y mi armadura estaba a punto de romperse. Al menos lo que es el casco. Y también los pantalones. Tenían una armadura bastante bonita. Hay que decirlo tener escamas de dragón en la piel se siente bien. Y además de ello te ayudan muchísimo. Pero mi protección 4 no la cambio por nada. Al menos no por el momento. Tenía que beber un poco de agua. Y a lo lejos divisé unas pequeñas aves que se estaban comiendo un gusanito. Además de ello justo debajo estaba Perry. El eronito rinco o el agente P. Así que decidí acercarme un poquito. Para mi mala suerte pues la otra ave escapó. Pero tenía las plumas de la primera. Al atacar a Perry directamente me envenené. Por 3 segundos. Y era hora de empezar a comer carne de algún que otro alce. No era tan difícil. Además de ello tenía muy buena armadura y una muy buena espada. Por ende los alces no me hacían mucho daño. A pesar de tener muy buena armadura. Me hacían 2 corazones de daño después de 1 o 2 golpes. Era muy complicado. Porque a veces pues los alces son muy listos. Y realmente te bajan bastante. Pero por suerte decidí atacarlos con el arco. Para poder conseguir un poco más de carne de alce. Que pues venía bastante bien. Si hubiera enfrentado algún alce al principio de la serie. Seguramente me hubiera muerto porque son bastante poderosos. Pero por suerte tenía un poco de carne de alce. Así que me dediqué a pues básicamente juntarlo un poquito. Me iba a ayudar mucho. Y seguí con mi aventura. También me encontré un portal al nether. Un portal que me iba a ayudar muchísimo. Para poder conseguir netherite. Que tampoco es como que necesitará mucho. Ni necesitará realmente ir al nether. Pero por suerte pues el portal me iba a ayudar muchísimo. Decidí tomar mi cantinflora para rellenarla de agua. Puesto que si no regenero mi agüita o mi sed. Tampoco podré regenerar corazones. Para mi mala suerte aún no podía generar la... Pues básicamente la máquina para poder... Eh... Para poder este... Afinar el agua. Podría hacer que el agua pues sea un agua limpia. No se dice afinar. Pero bueno teníamos uno de obsidiana. Y también teníamos el nido de un dragón. Entonces quería enfrentarlo. Pero por el momento no podía acercarme tanto. Aún así me acerqué. El dragón estaba durmiendo. Y decidí huir para poder matarlo. Ahora como lo iba a matar. Necesitaba bastante obsidiana. Para poder hacerme una minibase. Me puse por si las dudas la pechera. Con protección extra para los dragones. Tomé directamente lo que es la obsidiana. Pero el dragón se empezó a acercar. Al menos uno de obsidiana me iba a ayudar. Hasta que directamente el dragón me empezó... Me empezó a congelar. No tenía manera de enfrentar al dragón por el momento. Puesto que el hierro me podía prácticamente matar. Así que decidí ocupar otra técnica. Por suerte tenía golems de nieve. Y también tenía hierro para poder hacer golems de hierro. Para poder enfrentarlo. El dragón no sabía a lo que se estaba enfrentando. Realmente iba a ser un reto complicado. Decidí hacer unas pequeñas escaleritas. Y pensé que lo podía llegar a matar de manera relativamente sencilla. Solamente estando en esta pequeña base a una distancia segura. De todas formas había obsidiana abajo. Entonces esa obsidiana me iba a proteger muchísimo. Para poder enfrentarme al dragón y matarlo a flechazos. Decidí empezar a darle un que otro flechazo. Realmente no era muy complicado. Tenía muy buena puntería. Y pues el dragón poco a poco iba mermando su vida. Además de ello no podía atacarme tanto. Porque estaba la obsidiana de por medio. Entonces la obsidiana me protegía muchísimo. Y por suerte el hielo no me afectaba. Ahora simplemente quedaba rematar al dragón. Poco a poco le iba bajando bastante vida. Y el dragón en cuanto menos lo viera iba a morir. Iba a morir a mis manos el segundo dragón de la serie. Realmente el monte Everest es un lugar muy muy complicado. Es un lugar que tiene muchísimos peligros. Pero por suerte me las ingenié para poder matar al segundo dragón de la serie. Y con esto proclamar un buen GG. Era hora de buscar al monstruo de las nieves. Y poder enfrentarme a algún que otro mob. Del día 35 al 40 me dediqué a explorar a full. Y encontré una especie de nido extraño. Un nido que tenía una especie de cucarachas grandotas. Que me podían hacer bastante daño. Pero por suerte traía un miojo de cíclope. Que se dedicaba a darles como una especie de debilidad. Además de ello traía hierro. Traía también calabazas. Con las cuales podía hacer frente de mejor manera a este tipo de bichos. Además de ello también traía un poco de obsidiana. Que me ayudaría a hacer una pequeña base para poder enfrentarlos. Además también traía pues un arco muy muy fuerte. Como verán aquí enfrente estaba una cucaracha gigante. Por suerte pues venía con hierro suficiente. Y también con unas cuantas calabazas. Para poder hacer un golem de hierro. Que me ayudara a testear que tan fuerte pues era básicamente pues este mob. Así que lo que hice directamente pues fue poner un poquito de hierro. E invocar un golem que posteriormente se convertiría en todo un héroe. Y que será recordado por los tiempos de los tiempos. El golem directamente empezó a atacar a la cucaracha. La cual hace bastante daño hay que decirlo. Además de ello tiene veneno 3. Me parece que el golem o al golem no le afecta el veneno. Entonces eso ayuda muchísimo. Y por suerte tampoco es como que fuera muy lista pues esta especie de cucaracha. Realmente se quedaba en algunas zonas directamente a pues a escalarlas. Lo cual no servía mucho. Pero por suerte tenía un arco que me iba a ayudar muchísimo. Y con el cual le hice bastante daño a este bicho. Directamente le empecé a atacar, le empecé a atacar. Y el golem hacía el resto del trabajo. Este golem era todo un héroe. Era un golem bastante fuerte. Y el ojo del ciclope la verdad es que es un ítem que te ayuda muchísimo. Con el ojo del ciclope no te preocupas muchísimo del daño. Por el hecho de que pues básicamente te restringe el daño como tal. Es un arma legendaria bastante buena. Además de ello me gané el trozo de resina de Mirmex. Que no sabía para qué servía. Pero pues un logro más pues no está de más. Además me encontré básicamente lo que es el aguijón de este pequeño animal. Y pues también tiré algunas cosas que no me servían. Y me dediqué a curar al golem. Algo muy importante. También había un huevo. Un huevo que seguramente podremos empollar. Y que tal vez podamos domesticar en un futuro. Para tener una mascota fuerte. Que nos ayude a enfrentarnos a lo que son otros mobs jefes como este. Además de ello el golem estaba bastante feliz. Y decidí llevarme el huevo. Y cuidarlo como si fuera mi propio hijo. Al llegar a casa decidí pues crear una zona para el huevo. Además de ello también tenía el huevo de cocodrilo. Que aún no podía empollar o no podía cuidar. Pero teníamos una zona interesante. De este lado tenía pues unos cuantos bloques. Que había dejado puestos. O una pequeña zona que estaba vacía. Y por ende decidí que esta fuera la zona donde creciera el huevo. También tenía mucho miedo. Puesto que si este animal crece y es un mob malvado. Seguramente me iba a comer. Por eso lo dejé encerrado. Le puse un pequeño trono de hierro por aquí. Y además de ello puse el huevo. Tenía también unos manuscritos que me había encontrado. Que me iban a servir para poder hacer mi libro más extendible. Y que mi libro pues básicamente tuviera más paginitas. Así que dejé una pequeña abertura para poder ver cómo crece el huevo. Y además de ello fui a por mi libro de monstruos. Mi libro de monstruos estaba por aquí. Pero antes tenía que dejar cosas que no me sirviesen. También encontré sandías. Lo cual era muy rico. Porque las sandías de mis frutas favoritas. Dejé todo esto que no me servía por aquí. El ojo de cíclope estaba cada vez más cerca de romperse. Lo cual me preocupaba. Porque era un ítem que me había ayudado muchísimo. Además de ello pues tenía que checar el libro de monstruos. Y añadir las nuevas páginas. El libro no estaba aquí. Pero tenía unos cuantos manuscritos. Que nos sirven para poder aprender más acerca de los monstruos de este mundo. Por suerte el libro no lo había perdido. Pero tenía también más manuscritos que podía añadir. Para poder obtener cosas más interesantes. Seguí buscando el libro de los monstruos. El cual estaba justo por aquí. Y al acercarme a la librería. Pues pude introducir más páginas. Vine por aquí. Añadí el libro. Añadí los manuscritos. Y teníamos de este lado bastantes opciones para poder leer. Desde gusanos de la muerte. Hasta lo que son dragones de hielo. La verdad es que todo me parecía muy interesante. Puesto que prácticamente esto es un manual. Para poder guiarte en este mundo. Y además de ello. Vean todo lo que tenía. Tenía los muertos vivientes. Los fantasmas. El dragón de fuego. Y muchas cosas sobre las que podía aprender. Incluso había trolls. Había también hadas. Y había también sirenas. A las que posteriormente me podía enfrentar. Aprendí algo muy importante. Los huevos de dragón tienen que tener netherrack encendida. Para que puedan crecer grandes y fuertes. Y era hora de aprender acerca de los monstruos de este mundo. Del día 40 al 45. Estábamos a punto de terminar los primeros 50 días. Así que lo que hice fue dedicarme a minar. Tenía que encontrar más diamantes. Tenía que hacerme una nueva armadura. Y también tener niveles importantes. Para poder enfrentarme al monstruo de las nieves. También durante estos días. Además de conseguir minerales. Y también conseguir oro para hacer manzanas doradas. Me dediqué a explorar. Así que primero que nada vine a la mina. Vine a conseguir minerales. Encontré zafiros, etc. Y después de ello voy a dedicarme a full. A buscar al monstruo de las nieves. Nos encontrábamos en el día número 46. Y por fin. Voy a salir a explorar. Estuve minando más de lo esperado. Pero tengo encantamientos a full. Así que es hora de buscar al monstruo de las nieves. Espero que pues todo salga bien. Además de ello. Pues traigo alguna cosa interesante. Como hierro. También traigo calabazas. Y además de ello traigo nieve. Para poder enfrentarlo. El día número 50. Por fin nos íbamos a enfrentar al monstruo de las nieves. Era hora de ponernos a prueba. Y traía todo lo necesario. Una armadura prácticamente nueva. También traía una espada. Traía un arco. Traía también lo que es un poco de hierro. Traía unas calabazas. También traía enderpells. En caso de que el monstruo fuera muy fuerte. Pues quería huir. O quería tener la posibilidad de que no me matase. Además de ello. Pues era hora de enfrentarlo. Y de ponernos a prueba en el monte Everest. Es por ello que me acerqué sigilosamente. Parece que tiene el sueño más pesado que el dragón. Entonces pues directamente no me atacó. Y me permitió crear el golem. Quería crear al menos dos golems. Pero pasó un pequeño fallo. Número 1. Estaba muy alto el golem. Entonces tuve que subir con calabazas. Para prácticamente poder invocarlo. Así que vine por aquí. Y directamente invocé al primer golem. Lastimosamente el golem no quiso ayuda. Y directamente fue a por él. Le dio algún que otro golpe. Y hay que decirlo. Es bastante fuerte. El golem ayudó muchísimo. Por mala suerte yo le pegué. Y además de ello. El monstruo de las nieves directamente me congeló. Por suerte el hechizo no dura mucho. Y el golem lo estaba atacando por detrás. El monstruo de las nieves estaba muy distraído conmigo. Yo estaba prácticamente enfrentándolo. Pero el golem por la espalda estaba directamente atacándolo. Es por ello que el golem prácticamente era un héroe. Y estaba a la mitad de la vida. Le seguí dando golpes. El frostman no era nada para nosotros. Nosotros éramos un gran equipo. Y estuvimos a punto de matarlo. Pero prácticamente el golem hizo la mayoría de daño. Y nos ganamos un nuevo desafío. Logramos matar al monstruo de las nieves. Y además de ello cumplimos con lo que es el cristal de hielo. O lo logramos obtener. Que es el hechizo que tiene el monstruo de las nieves. Que nos sirve para poder congelar cosas. Por ejemplo. Este golem de aquí. Uy pobrecito. Y pues bien. Estos fueron los primeros 50 días en el monte Everest. Espero que les haya gustado. En los próximos 50 días nos enfrentaremos a más jefes. Además de ello escalaremos como tal el Everest. Puesto que nosotros actualmente somos en una zona circundante al Everest. Que es muy peligrosa. Y lo mejor se viene en los próximos 50 días. Así que espero que les haya gustado. Les recuerdo que se pueden suscribir a mi canal. Y apoyarlo muchísimo con un like. Puesto que eso me motiva a seguir haciendo este tipo de videos. Nos veremos en un próximo video. Así que. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!